Si nosotros tenemos paradores en la ciudad, para todos, siempre hay lugar. Incluso días como hoy, que hoy teóricamente va a ser la noche más fría del año, siempre hay lugar. Tenemos 1.900 lugares, plazas en los paradores, que nunca se llenan, que en la época del invierno los ampliamos, los apoyamos en clubes de bar, en algunos lugares, siempre hay lugar. Hoy River, por ejemplo, abrió... Hay paradores para hombres solos, para mujeres solas y para familias. Y nuestros polideportivos, también ponemos los polideportivos, el Chacabú. En este lugar tenemos el VAP en la calle, tenemos asistentes sociales, aumentamos la cantidad de móviles, de asistentes sociales. Por ejemplo, Resolidaria... Hay que llamar al 108. Resolidaria dice que hay mil personas que están viviendo en la calle, en la capital. Más o menos, es el número que coincide con el censo nuestro. A los mil se les ofrecen lugares en los paradores. O sea, los asistentes sociales nuestros conocen a cada uno de ellos por el nombre, han estado muchas veces, obviamente, no se los puede llevar por la fuerza, el que no quiere ir, no se los puede llevar por la fuerza. Pero tenemos asistentes sociales muy comprometidos, que hacen un trabajo realmente muy dedicado, con mucha entrega personal. Y en muchos casos los convencen, en otros no. ¿Por la crisis aumentó la gente en la calle, en la ciudad? Te diría que aumentó un poco. Estamos hablando de mil casos, podrá haber... Digo, no es un tema estadístico en esto, más allá de si aumentó o no. Con que haya una persona tenemos que estar ahí para ayudarla. Es un tema donde las estadísticas son relativas. No más allá de los números que da Red Solidaria, que coincide más o menos con los nuestros. Mientras haya un solo caso, tenemos que estar ahí. Y la ciudad está ahí.